Vamos a ver si vamos a meter. Vamos a meterlo ahí. Ah, miradelo mucho. Sí, miradelo mucho. Basta decirme en lo que. Vamos con esa. A ver si no había nadie mejor, fue en el dolor. Pusiste el armado, porque nadie abandó y explotó. La lucha cerra y el suspiro. Porque el enemigo, el enemigo, el dolor, todo un dolor. A veces te dirás que tú lo que ya me corras, fue en el dolor. Pusiste el cuerpo y se acabó. No, 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 no. Pusiste el cuerpo y se acabó. Pusiste el cuerpo y se acabó. El día es que tú tienes que irnos, no te lo harás. Lejos de la vida, no te lo harás. No te lo harás. No te lo harás. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no